Así no fue que hablamos, y este mensaje va desde República Dominicana para la ONU. ¿Y por qué digo esto? Es que acaso tú que estás viendo esto a ustedes, no saben que las Naciones Unidas se han destapado ahora con la siguiente perla, que en efecto, ellos apoyan una intervención militar, pero que la apoyarían de la mano de cualquier otro país de la región que la haga. Explíquenme, y eso, Naciones Unidas, oigan bien, oigan que esto no es paja de coco, sí, apoyamos una intervención militar, pero no de nosotros directamente, sino de cualquier país de la región. Y aquí yo me paro, me digo, cualquier país de la región, ¿qué país de América Latina estaría interesado en ocupar Haití? ¿Y buscando qué? Porque tenemos que tener en cuenta que una ocupación militar conlleva gastos. Pero no solo con ocupación militar conlleva gastos, sino que detrás de la misma viene el aspecto comercial, que eso es lo que no se suele decir en los medios convencionales de comunicación. Justo detrás de la intervención militar de cualquier país del mundo, y esto es histórico, viene la construcción de ese país. En este caso, en cuanto a Haití se refiere, tenemos también el equipamiento de armas para ese ejército de ocupación. Entiéndase que esto no es un falla al catcher, esto no es un asunto lineal, esto es un asunto complejo, que tiene un componente político, que tiene un componente económico, y que tiene también un componente social. Oigan bien, las tres cosas que están bailando en esto, lo político, y de inmediato yo les voy a decir por qué es político. China y Estados Unidos se están peleando por la ocupación o presencia en América Latina, y esa presencia tiene que ver directamente con el aspecto militar. El Partido Demócrata, y hay que decirlo, cometió el error histórico de retirarse de América Latina. Claro, un error histórico de cara a los intereses del imperio. Donald Trump trató de retomar eso y comenzar a corregir dicho error a sabiendas de que China tenía planeado, y lo está ejecutando, aprovechar ese vacío de poder. Pero el plan de Trump no tenía o no llevaba con sí la ocupación militar o la presencia más bien militar, sino hacer que los países internamente rechazasen más bien la injerencia de China. El aspecto económico está vinculado hasta cierto punto con lo político, y tiene que ver, por un lado, con las supuestas riquezas en oro que hay en Haití. Y se está diciendo, esto no está confirmado, pero se está diciendo, que en Haití hay yacimientos de tierras raras. Y si eso es así, si es cierto que en Haití hay tierras raras, entonces eso debería preocuparnos como nación, porque eso le daría un valor en todos los sentidos a Haití, que no adquiriría o que no tiene, o no tendría más bien, República Dominicana. Entonces, para la comunidad internacional, Haití pasaría a ser un elemento de interés porque tiene, o porque tendría, tierras raras. Eso lo cambiaría todo. A mí en particular, no me agradaría como dominicano que eso se confirme, pero amén. Y ya en el aspecto social, tenemos que ver el drama de la ocupación militar. A ningún país del mundo, por escasa que sea la noción de nación de esa tierra, le agrada estar intervenido. Pero la realidad es que en el caso haitiano, tenemos una situación muy particular que de pronto nadie tiene respuesta para la misma. Pero que Naciones Unidas se despache diciendo que apoyan la intervención militar, pero de la mano de otro país, eso es, señores, echándonos literalmente hablando la cuava a nosotros. Y por eso es que el presidente dice que República Dominicana no conformaría o no estaría integrada en ninguna fuerza de intervención en Haití. Eso es respondiéndole a la ONU. Pero el presidente no le respondió de manera muy frontal porque a Luis Abinader le interesa tener muy buenas relaciones con la ONU. Él se limitó a decir que República Dominicana no tendría presencia en ninguna fuerza de ocupación militar. Entonces, el asunto momentáneamente queda en el limbo. Y mientras queda en el limbo, Haití o lo que queda de ese país sigue erosionándose de manera vertiginosa. Y sigue siendo República Dominicana el blanco lamentable de esa crisis. Yo, en verdad, a mí me tomó hasta cierto punto de sorpresa. Si Naciones Unidas hubiese dicho no habrá intervención, yo digo, ok, perfecto, lo entiendo. Ahora, salir diciendo que apoyan la intervención pero que la ejecute una fuerza de cualquier otro país. Ese es un bajadero complicado. Es un bajadero que el único mensaje que envía es República Dominicana tiene que resolver eso. Pero eso tiene un gancho. Porque ¿qué va a pasar? ¿O qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar la comunidad internacional si República Dominicana comete el error histórico de intervenir en Haití? Nos van a ver como opresores. Nos van a ver como invasores. Y eso sí que va a propiciar una invasión. No a Haití, sino a toda la isla. Habría que ver qué presidente es tan inepto, dominicano, que sea capaz de caer en ese gancho. Sería tan estúpido e imbécil que sería preferible pensar y verlo como un caballo de Troya insertado en República Dominicana. No creo que ningún gobernante sea tan miope como para no ver el gancho que hay en el tema de República Dominicana tiene que invadir Haití. República Dominicana tiene que ocupar Haití para hacerse cargo de esa crisis porque nos está afectando de gratis. Sí, porque hay un discurso que plantea que para estar perdiendo es mejor ocupar y comenzar a ganar. Porque de aquel lado hay 11 millones de consumidores. Pero caramba, volvemos a lo mismo. La visión ortodoxa y radical del mercado. Señores, hay un componente social. Hay un componente social que radica en la cultura del haitiano que no puede ni debe ser desterrada. Es el haitiano quien tiene que decidir evolucionar. Y el haitiano también tiene el derecho para decidir evolucionar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la cultura occidental convencional que conocemos? ¿O hacia algo nuevo? Yo no sé. Porque ese es un derecho del haitiano como tal. Porque, aclaro, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de los haitianos. Nosotros simplemente estamos viendo que esa migración descontrolada compromete la seguridad y la existencia de República Dominicana. Lo que estamos viendo es que utilizar esta franja de la isla para solucionar aquello, lo único que hace es echar a perder también esta franja. Socialmente no estamos preparados para lidiar con eso. Los empresarios dominicanos y haitianos que son socios y que, cito al listín diario que publicó un reportaje en el cual se revelaba esa sociedad en todos los niveles, ellos solo ven el dinero. A nosotros nos compete ver la parte social y política. Y ese es el rol de los comentaristas serios en YouTube. Por eso fue que critiqué a los que hicieron caso omiso, a los que no hablaron del tema. A diferencia de Ariel Lara, que está aquí, caramba, a diferencia de Francisco Tavares, a diferencia de José Peguero. Pero hay otros por ahí, hay otros, ¿no? que miren, no sé por qué, les pusieron una mordaza. Y eso a mí me parece sumamente sospechoso. Oigan bien, sumamente sospechoso. Señores, no caigamos en ese gancho. Olvídense eso. O sea, República Dominicana no puede estar en Haití más allá de la parte que le corresponde en la frontera. A Naciones Unidas que se venga con otra cosa y que se deje de ese cuento de que van a apoyar una intervención de cualquier otro país. No. Porque eso es un mensaje directo a República Dominicana. Y me parece que Luis Abinader no puede ser tan, digamos, tan desaterrizado. Y de hecho, hace bien en decir categóricamente que nosotros no estaremos en ese cuerpo de ocupación que se conforme de uno o varios países, aunque ellos en verdad que eso no va a ocurrir. Porque ningún país de América Latina va a ganar absolutamente nada haciendo eso. Señores, estamos en Patreon. Si tú quieres, digamos, hacer tu aporte para que esto siga adelante, puedes ahora mismo entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice Gracias de Antemano. Somos un equipo ya de casi 10 personas. Estamos en Radio Nacional, en Mientras Tanto Radio. Estamos también en Donde Se Cae el Show, en Terradar y el otro canal de Aneudi Santos. Todo este crecimiento es gracias a ti. Así que no nos queda más que seguir adelante en pie por y para ti. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables. Para ti, si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿Cómo así? ¿Por qué el súper palé que yo conozco solo paga un premio de 3,000 pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el súper palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas 3,000 pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC la de los dominicanos. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total el solar 600 metros de construcción 2 baños dormitorios piscina y jardín privado parqueo aire acondicionado central sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-361 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar esto está en Capcana en Green Village de Capcana de Capcana de Capcana de Capcana ¡Suscríbete!